Mi nombre es Mariano Matera, tengo 23 años, soy de La Plata, trabajo de camionero. Ya sé que no tengo la cara de camionero, pero es mi laburo de lunes a viernes. Y me han dicho, pero vos tendrías que ser modelo. Estudié medicina tres años y dejé. En el año siguiente hice el curso de guardavidas en la Cruz Roja. Gana más el guardavidas. Con el camionero estás casi todo el día arriba del camión, cerrado ahí. Me defino como una persona simpática, sí un tanto reservado, pero creo que adentro de la casa me puede servir mucho eso para el juego. En este momento no me pondría de novio. Estoy más en una etapa de salir, disfrutar con mis amigos. Si hay tres chicas lindas adentro de la casa, yo creo que puedo apuntar a las tres. ¿Juntas o separadas? Prefiero jugar al misterioso, a punto a ganar adentro de la casa. Quiero entrar a ganar. Y estarán de Pedrador llegando aquí a esta casa. Será el hombre. Va a ser el ingreso aquí Mariano. Porque él parece el hombre más fachero. No sé, yo también lo quiero conocer. Mariano, abrimos la puerta. Y aquí está. ¡Bienvenido! ¡Opa! Un balancete y se asoma. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Es cierto que podemos estar con una, con dos, con tres, con la que nos guste dentro de la casa? No, veremos. Vamos a ver qué pasa. Ah, perfil bajo ahora. Perfil bajo. Pero cuando se encienden unas copas de más, fiesta en la casa. Y puede ser, vamos a ver. ¡Perfecto! ¡Vamos entonces! ¡Ingresamos! Mariano hace su ingreso aquí en la casa de Gran Armando.